Bienvenido a Timoteo Va, suscríbete y activa la campana. Esta semana la profeta Ana Maldonado ha anunciado la apertura de su propia iglesia, se llama el Tabernáculo. Bueno, aquí le dejo algunos anuncios, algunos spots de ella que va a realizar su servicio a partir de esta semana. También en un post, ella habla que de hace dos años ella no ha podido ministrar al pueblo. Ana Maldonado va a aperturar su primer servicio en el Convención Center de Hilton Hotel Miami Airport, conocido como Double Tree. Este hotel está situado junto a la autopista Dolphinex, autopista 286 a 8 minutos de Aeropuerto Internacional de Miami, que tiene dos años de esperar esta gran oportunidad, su propia iglesia, su propio ministerio como Ana Maldonado. Así que le dejo este video, no olvides darle like, compartirlo en WhatsApp o en algún grupo particular. Visita también el canal, ahí puede encontrar más videos de Ana Maldonado, su comunicado, el comunicado de ambos, y la reflexión que podemos encontrar acerca de esta polémica del mundo cristiano acerca del divorcio de Ana Maldonado y Guillermo Maldonado. Y hoy te doy gracias, y hoy te doy gracias, Yeshua. Y la palabra de Dios es como espada de dos filos. La palabra tiene que entrar como espada a todo creer. Te voy a enseñar a sacar la iniquidad, a ser libre. En el cielo segundo, en el cielo primero. Que pueda detener este sacrificio, esta consagración de este pueblo, del amor de tu presencia. Yo hablaba, pero por rato no podía hablar y partí en el chiquillo y me caía. A ver, a ver, camina, camina, vamos. Vamos, camina, por 12 años. A ver, camina, 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 camina